En medio de la contingencia por el COVID-19, el Instituto de Control Vehicular atenderá con cita previa hasta el 3 de abril. La mala noticia es que las citas ya están agotadas. Y es que después de darse a conocer la declaratoria de emergencia sanitaria en la que se encuentra el país, la dependencia emitió un comunicado donde se indicó que sus oficinas permanecerán abiertas hasta este viernes. Y a partir del lunes 6 de abril, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Así lo señaló el director general del Instituto de Control Vehicular, Rubén Zaragoza. Pues bueno, todo tiene que ver desde luego con la situación de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el país a nivel mundial. Coincide ahora que está las dos semanas de la Semana Santa, la Semana de Pascua. Nosotros hemos tomado ciertas medidas en esta contingencia, que fue cerrar algunas delegaciones, cerrar prácticamente todas, tener los servicios en línea. Y desde la semana pasada implementamos aquí un sistema de citas para limitar el acceso, que no hubiera aglomeraciones aquí adentro de esta delegación. Por lo tanto, tuvimos ahí una estimación de 100 personas por día, que era un número suficiente para atender. Para quienes tienen algún trámite pendiente, cabe destacar que algunos se podrán realizar a través de Internet. Pues primero que nada tienen que realmente considerar si verdaderamente su trámite es urgente o no en esta circunstancia de emergencia sanitaria. Porque estamos hablando de licencias de conducir, esa es la renovación, se puede hacer por Internet. Tenemos el caso del pago del referendo vehicular, eso también se puede hacer por Internet, se puede hacer en bancos, se puede hacer en tiendas de conveniencia, no tienen que venir aquí a las delegaciones. Y hay otros casos ahí, como una reposición de placas, un cambio de propietario. Pues bueno, esos ahí, había esa atención ahí al público, hasta este, pues está programado hasta este viernes. Tenemos un horario restringido. Todo esto es derivado de la contingencia sanitaria, que mayor deseo de nosotros de poder atender a toda la población. Por otra parte, a pesar de que en el comunicado se menciona que los módulos volverán a dar servicio hasta nuevo aviso, todo dependerá de cómo mejore la situación en nuestro país con respecto a la pandemia del coronavirus. Con imágenes de Julio César Lozano, Telediario Aarón Hernández.